Darío, dices tú los conceptos que repite constantemente en una rueda de prensa Xavi. Ayer fue el de... Ayer fue la... No, hoy ha sido la realidad. La realidad. Y ayer fue la fe. La fe. Ayer fue la fe. Pero desde el inicio de su llegada como entrenador del Barça, siempre que tiene una palabra, un concepto claro, lo repite en rueda de prensa. Y creo que lo podemos fechar, ¿no? Pues a este. Xavi Hernández. Xavi, desde su presentación, tiene claro el mensaje que traslada en cada rueda de prensa. Posar ordre, la máxima exigencia. Posar ordre, es un ordre, y todo seguir un ordre. Exigencia. Molta exigencia, amb molta exigencia. Exigencia máxima. Exigencia. Ens hem d'exigir, autoexigir i exigir els demés. Posar ordre, un tema d'ordre, es un ordre exigencia. Tras caer en la Supercopa ante el Madrid. La palabra escogida fue... Que hemos dominado, hemos dominado, hemos dominado, hemos dominado, hemos dominado, hemos dominado, y hemos dominado, hemos dominado, y hemos dominado, hemos dominado, y dio paso por primera vez al césped. El camp gelat, demasiado helado hoy, un camp difícil gelat. Esa idea se repitió de manera más insistente tras empatar en Frankfurt. El camp no nos ha ayudado, el camp hoy no circulaba bien el balón. Camp, el camp, camp difícil, camp a la gespa, el camp malament, era un camp difícil, la gespa. Y con la eliminatoria perdida, también tuvo claro el mensaje. Creo que es el camino, que es el camino, que es el camino, el buen camino, el buen camino. Para seguir en el camino, Xavi, tras el calli, pidió solo una cosa. Más fe, de fe, más fe, más fe, la fe, esta fe, fe, más de fe, fe, más fe. Porque hoy, la fe y el camino son la única. Realidad, realidad, nuestra realidad ahora es alcanzar el segundo puesto. Nuestra realidad, ¿no? Esta es nuestra realidad, esta realidad, nuestra realidad es una realidad, pero hay que afrontarlo. Buenísimo. Gran vídeo, ¿eh? Grande. Y bueno, ese es muy... Es que es verdad. Es apasionante saber qué va a lanzar en la próxima. Eso prepara. Sí, sí, sí. No, porque es...